O sea, ¿cómo yo sé cuándo el ciclo está cerrado con una persona y cuándo intentarlo? Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo te la contesto desde mi experiencia. Siempre yo lo que le pido a la persona para... No es que solo en frío utilizo el tarot o el péndulo o la evidencia. Yo le pido que la persona me cuente. Me cuente, ¿no? Un poco la historia. O sea, generalmente hay que tomar el último año, los últimos seis meses de relación y analizarlos, ¿no? Supongamos que la persona hoy tiene, digamos, una clara evidencia, te muestra de que la relación ha sido tóxica estos últimos seis meses, este último año. Idas, venidas, mentiras, manipulación, culpa. Hace un tiempo vi una persona que le dijo al novio, no, no me podés abandonar ahora. ¿Y por qué no te puedo abandonar ahora? Porque tengo cáncer, me estoy por morir. Y era mentira. En el año pasado atendí dos mujeres que dijeron esa misma mentira. No las estoy juzgando, ¿no? Sino que a veces la relación se vuelve tan tóxica que las personas recurren a hacer cosas extremas y cosas muy locas. ¿Cuál es el tiempo de calidad que vos pasaste con esa persona el último año? Ahí vos tenés la respuesta. Ningún tiempo de calidad, Rodrigo. ¿Y qué es tiempo de calidad? Compartir. Compartir en silencio, mirándose los ojos. ¿Hicieron el amor en el último año? ¿Cómo estuvo eso? ¿O solo cogieron o solo hubo pasión? Porque ese es un punto que a veces la gente tiene problema para entender. Lo mismo que el tiempo de calidad. Siempre cuento el mismo ejemplo, ¿no? Una vez atendí a un muchacho mexicano que vivía en Texas y me dijo No, Rodrigo, tengo todo el tiempo de calidad del mundo con esta mujer. Y todos los días tengo tiempo de calidad. Ajá. ¿Y cómo es el tiempo de calidad? No, bueno, nos levantamos a la mañana, cada uno se va a su trabajo. Vuelvo del trabajo. Me instalo frente al televisor. Nos tomamos una cerveza. Tenemos 15 minutos de sexo y nos vamos a dormir. ¿Y dónde está el tiempo de calidad? Porque quizá a veces la gente cree que eso es un tiempo de calidad y nada que ver. Tiempo de calidad es te doy la mano y nos vamos a caminar ahora mismo por la playa sin que pase nada extraordinario. Solo la presencia de uno y de otro. Tiempo de calidad y escucha de calidad es a mí me duele algo y vos estás al lado para escucharme. Para apoyarme. Y yo también me dejo apoyar, ¿no? Me dejo ayudar. Porque de nada sirve que vos quieras salvar a alguien que no quiere ser salvado. Entonces ahí no hay una relación de calidad. ¿Cómo es la comunicación? La comunicación es de calidad. O la comunicación es una mierda. Porque en muchos casos la gente cree que está viviendo una relación de amor fabulosa y está viviendo una relación de amor con muchas carencias, muy baja vibración, con una comunicación horrible. Entonces, estas cosas hay que analizarlas en el último año. Por eso yo a veces le pido a la persona, a ver, cuénteme un poco. Saco las cartas, utilizo las cartas. Uno lo siente. Uno tiene experiencia. Entonces, si la relación es tóxica y tiene esas características que no tiene calidad, el sexo no tiene calidad, el tiempo compartido, la persona no te escucha, la persona está desinteresada completamente, no, no me importa, no me importa. O sea, cuando surgen los problemas la persona dice, no, vamos a solucionar el problema, vamos a hacer, entre los dos vamos a hacer esto, esto y lo otro. Y después le sale bien o mal. Una cosa es eso y otra cosa es no, lo dejamos más para adelante. Después lo hablamos en otro momento, dentro de una semana, un mes, no le importa a la persona. Entonces eso, si vos estás consciente, ¿no? Si vos estás dormido y querés seguir adelante, me parece bien, no hay nada de malo y probablemente hay retorno de pareja y vuelven a la misma historia. O puede ser que evolucionen, puede ser, todo es posible. Pero una persona consciente, cuando ve todas esas señales, tiempo de calidad, escucha de calidad, diálogo de calidad, vibración buena. Pero no vibración buena porque me hice una limpieza con una bruja. Es otra cosa lo que estoy hablando, conciencia. Entonces ahí vos tenés una relación de calidad que no la podés soltar por una crisis. Que justamente la crisis es parte de un proceso, de un problema que la pareja enfrenta. Porque todas las parejas, por más bien que estemos, en algún punto vamos a enfrentar una crisis. Y esa crisis nos tiene que impulsar a evolucionar. Ahora, mucha gente o la mitad de la gente, para mí, no tiene estos requisitos. ¿Qué explico yo? No, el último año no fue así, los últimos meses no fue así. Nos peleamos todo el tiempo, yo lo quiero ayudar, él no se deja ayudar. Y se puede hacer algo, se puede intentar, pero muchas veces el resultado puede ser cualquiera. Yo creo que la respuesta la tiene uno mismo cuando uno mismo crece, evoluciona, vibra alto. Por eso es muy importante el trabajo interior. Yo insisto mucho sobre eso. Muchas veces los retornos de pareja se dan para volver a una relación que no funciona, sigue igual que antes. O sea, le falta calidad, le falta vibración, le falta... Hay mucho coger y poco hacer el amor. Hay mucho hablar estupideces o cosas frívolas y poco hablar profundo. La persona te escucha para las tonterías o las cosas frívolas, pero la persona no te escucha cuando hay necesidades internas. Hay mucho de eso, pero se puede dar perfectamente un retorno de pareja en una situación así y los dos vuelven a lo mismo. Sí, hay retorno de pareja, pero ¿a qué pareja estamos retornando? Y cuando uno se sana, cambia la vibración, en muchos casos dice, por más que vuelva la pareja, yo no quiero volver a lo mismo, quiero otra cosa distinta. Y si es otra cosa distinta, fantástico. Y si no es otra cosa distinta, se terminó. Y lo intento, y me parece bien. Pero creo que la respuesta la tiene uno. La respuesta yo creo que siempre la tiene uno. Yo no dejo de sorprenderme como a veces hay personas que... La primera presentación es, hola, ¿cómo le va, Rodrigo? Mire, yo estoy enamorado, estoy dispuesto a todo, a todo. A cambiar, a transformarme, a esto, lo otro. Pero si yo empiezo a trabajar con usted, usted me tiene que dar 100% de seguridad. Entonces yo pregunto, ¿y qué clase de amor es que nosotros necesitamos 100% de seguridad? Que necesitamos que todo sea seguro 100%. Es una contradicción. Es una contradicción. Entonces yo a esas personas les digo 1% de posibilidad. Ah, entonces no, Rodrigo. Y es a propósito que lo digo yo. Claro, es que nadie cree que las personas como yo vamos a decir algo así a propósito para perder un cliente que nos paga. Pero yo lo hago. Por eso les digo a veces 1%, para que la persona diga, si yo amo tanto como dije que amaba, entonces voy a luchar. Pero cuando me dicen 1%, ay, no, es difícil. Entonces no, Rodrigo. Y está bien, no. Y entonces no tiene que ser. Por lo menos no conmigo, ¿no? Yo entiendo que necesitamos ciertas seguridades, ¿no? Yo creo que si uno ama a alguien, tiene que intentarlo. Tiene que intentarlo durante un tiempo razonable. Si no hay resultado y uno intentó las cosas de una manera correcta y la relación vale la pena, ahí uno tiene que empezar a entender que terminó. Y no va a ser fácil. Y probablemente todo sea un proceso de un año. Muchas veces la relación era buena, pero la persona que fue abandonada cayó en una situación calamitosa, desesperación. Entonces pasó por 12, 13 brujos. Que amarre, que el pacto con el diablo, que las entidades. Y sobre el final, después de meses de locura, la persona dice, bueno, ahora quiero hacer este camino. Y por ahí ya no se puede. Porque metimos tanto la pata durante 5 o 6 meses que no se puede. Probablemente que quizás se terminó todo. Porque hiciste las cosas mal. Y no es que solo por hacer rituales negros, ni magia negra, ni todo eso. Sino que no cambiamos, no vibramos distinto. Entonces la otra persona, si tenía un interés hace 6 meses, ahora lo tiene en cero el interés. No tiene ningún interés porque sos la misma persona de antes o en una peor versión porque tuviste 6 meses de magia negra. Sin entender que el amor no es esforzar, dominar, atar. Y entonces le tiro a la pomba gira. Si la pomba gira no da resultado, le tiro por la cabeza al vudú. Si el vudú no da resultado, entonces le voy a hacer pactado con la santa muerte. Y si no, me busco un palero y le voy a tirar los muertos del palero por la cabeza. Y yo creo que amo. Y bueno, ahora quiero hacer las cosas bien. Y quizás ahora no se pueden hacer bien las cosas. Quizás directamente hay que empezar a sanarse uno mismo. Y por supuesto que ahí viene el arrepentimiento. ¿Cómo pude haber hecho todas estas cosas estúpidas, Rodrigo? Bueno, son aprendizaje. Son aprendizaje. La vida no acaba porque uno haga 3, 4, 5 cosas estúpidas. De hecho todos hemos hecho muchas. Más de 5, 10, 20 cosas tontas a lo largo de la vida. Y la vida continúa. Entonces hay que redireccionar la vida. Pero yo creo que esa respuesta uno la tiene que tener adentro. Y tiene que analizar las cosas y pensarlas. Mucha gente... Les digo mi porcentaje. Para mí, la persona que busca en retorno de pareja, el 50% por lo menos tiene que buscar sanarse, hacer el duelo, limpiarse y empezar una vida nueva. Pero no lo entiende ese 50%. Y el otro 50% tiene muchas posibilidades. A veces muchísimas posibilidades. A veces pocas posibilidades. Pero para mí hay que intentarlo. Porque yo lo intentaría. Yo soy sincero. Yo lo intentaría. Ahora ese 50% que todavía no lo entiende, no lo acepta, no va a aceptar ninguna de todas estas palabras que yo le pueda decir o explicar. Porque va a necesitar su propio proceso que a veces es prueba y error. Entonces, bueno, usted no me está diciendo lo que yo quiero escuchar, Rodrigo. Bueno, gracias. Todo bien, me busco a tal brujo, 100% seguro esto, lo otro. En tres días viene de rodilla a pedir casamiento. Y a la semana te vas a pegar una depresión terrible. Y esa depresión terrible, por lo menos, puede tener la utilidad de despertarte. Y decir, bueno, basta, se terminó. Se terminó, basta. Basta, no puedo estar haciendo todas estas cosas. Estoy destruyéndome la vida. O sea, si todavía no haces el click, volvés a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, 5, 6, 7 brujos, hasta que reaccionás. Y entonces no había que hacer retorno de pareja así. Había que intentarlo en un determinado momento. Pero quizá el tiempo se pasó. Y en esto sucede lo mismo que en la medicina. La gente va al médico cuando tiene la salud arruinada. Y eso es un error. Hay que prevenir. Lo mismo en la pareja. La persona no busca la ayuda de los brujos cuando están en pareja y entran en crisis. Hay una pequeña crisis o un pequeño bloqueo. Lo cual es un error grave para mí. Vos tenés que buscar ayuda antes de que las cosas lleguen a un punto donde ya está. Ya el barco se está hundiendo. El agua la tenés por el cuello. No te salva ni Jesucristo bajando a la tierra. No salva la relación. Porque se han hecho mucho daño. Se terminó el amor. En cambio, si vos abordabas todo esto un año atrás, probablemente, probablemente, no estoy diciendo 100%, probablemente esto no pasaba. ¿Por qué? Porque había amor. Pero puede haber un amor muy fuerte y las dos personas se empiezan a lastimar, se empieza a deteriorar, se bloquea la relación, se bloquean las energías, no saben resolver la situación, buscan la magia negra en vez de otro tipo de trabajo energético y un año después la relación está terminada, está destruida, es algo tóxico. Es maltrato, pelea constante, ninguno de los dos lo entiende. Entonces ahora necesitamos la ayuda, necesitamos ir a un psicólogo de pareja, como a veces me dicen. Claro, pero vos vas a un psicólogo de pareja en una situación así, pretendiendo restaurar la relación, y en realidad la gente suele ir al psicólogo de pareja o a los terapeutas de pareja a separarse. Esa es la verdad para mí. Porque a veces está tan deteriorada la relación que en realidad, después de trabajar con el terapeuta de pareja, la conclusión es que nos tenemos que separar. Ahora, si buscabas a esa misma persona un año atrás, se te podían arreglar las cosas, es probable. Gracias. Gracias. Gracias.